Ven a conocer el origen de la cervecería más austral del mundo, donde el frío se combate con el calor de la gente. En Punta Arenas, un hombre pensó en una cervecería que fuera el corazón de una ciudad y creó sabores que desde el fin del mundo llegan a todo el país. Recorre un tour único. Descubre cada detalle de su historia. Conoce sus procesos artesanales, sabores inigualables y llévate recuerdos inolvidables. El origen de cerveza austral te espera.